Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia esta tarde aquí, en esta segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto del curso académico 2018 y 2019. Sabéis que, aparte de las actividades docentes propias del curso de especialización en sostenibilidad e innovación social, el CESIS de la Cátedra INDETES UDC de Sostenibilidad, hacemos estas conferencias en código abierto, con lo cual lo que queremos es ganar en impacto directo a la sociedad, en especial a la comunidad universitaria, llegar a todos quienes quieran asistir a ellas y poder lograr ese objetivo que tiene la Cátedra, que es mejorar la sensibilidad global sobre los temas de sostenibilidad y de innovación social. Dicho esto, yo lo primero que quiero hacer hoy es agradecer la presencia aquí del decano, Manuel Gómez Suárez, darle la enhorabuena por su reciente nombramiento y toma de posesión, como decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña, ofrecerle todo el apoyo de la cátedra, que es muy poco, porque somos pocos y humildes, y pedirle mucho apoyo de él, que si nos puede dar mucho más. Entonces, seguro que el saldo va a ser muy positivo a nuestro favor. Es la facultad que aloja la cátedra y estamos, pues, francamente agradecidos a la facultad por ese hecho. Lo segundo es disculpar la no presencia hoy aquí del rector y de la vicerectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, que sabéis los que hayáis venido allá en otras ocasiones, que asisten regularmente, que les encanta estar aquí y es muy de agradecer en estas conferencias, pero por diversas razones, pues, hoy no pueden estar con nosotros. Dicho esto, vamos a seguir el orden de intervenciones y ahora voy a dar la palabra a Marta Rey García, directora de la cátedra INITES UDC de Sostenibilidad. Cuando quieras, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, decano, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad en PE-APSA. Esta segunda conferencia en código abierto respecto a años anteriores quizás se ha retrasado un poquito en el tiempo y coincide con lo que es la última sesión ordinaria del programa formativo de la cátedra INITES UDC de Sostenibilidad, que, como sabéis, está articulada en torno a un título propio de la Universidad de La Coruña, el CESIS, el curso de especialización en sostenibilidad e innovación social. Las conferencias en código abierto son, digamos, el segundo vector de actividad. La cátedra, además de la formación, se dedica a divulgación y a concienciación de la importancia de estas temáticas a la sociedad. Y tendremos, además, antes de que egresen nuestra promoción, la octava ya de este CESIS, el próximo 27 de mayo, con la tercera y última conferencia en código abierto, tendremos un evento el 24 de mayo, Aprovecho para invitaros a todos, que es el vector que tenemos de transferencia de conocimiento muy centrado en lo que se llama aprendizaje-servicio. Es decir, que los propios alumnos de la cátedra puedan desplegar su aprendizaje, nuestro posgrado, en organizaciones reales de nuestro entorno comunitario. Este año colaboran con esta cátedra, quiero destacarlas, activiza la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras de Omandeo, Fundación Emalsa, el Grupo Naturalista Habitat y la Asociación Pro Enfermos Mentales. Yo creo que la temática de esta segunda conferencia es una temática edición tras edición y ya van ocho, que, lógicamente, la cátedra presta mucha atención. El tema de la discapacidad, el tema de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con capacidades diferentes en España, yo creo que se puede ver como un vaso medio vacío, medio lleno. Yo prefiero verlo medio lleno. Yo creo que España ha sido muy pionera en cuanto a desarrollo de un entorno normativo que nos diferencia clarísimamente, no solo de otros países más lejanos, sino del entorno europeo. Pensemos que la LISMI, que fue la que, digamos, que rompió totalmente, creo, ese entorno normativo, es una ley del año 1982, si mal recuerdo, y ahora tenemos una LGD. Yo creo que este entorno normativo es fantástico, porque hay muchos países que no lo tienen o lo tienen desarrollado en menor grado. Pero, sobre todo, yo creo que lo que diferencia al caso español es que ha habido un cierto liderazgo colectivo, un cierto liderazgo compartido, desde ONCE y desde muchísimas otras entidades, una playa de empresas sociales, de centros de inserción, de centros especiales de empleo, y también, ¿por qué no decirlo?, empresas no sociales, aunque yo creo que eso no existe. Todas las empresas son sociales, por definición, pero ya me entendéis, empresas privadas, algunas de ellas de gran tamaño, y también iniciativas de las propias universidades, aunque hoy no esté aquí Araceli para ponerlas en valor. Y yo creo que, en ese sentido, una cátedra como la que dirige Antonio Luis es un clarísimo ejemplo de que se puede hacer una colaboración efectiva entre la universidad y la empresa para abordar estas temáticas y sumarse a ese carro, ese liderazgo colectivo, para seguir avanzando en los muchos asuntos pendientes que, a pesar de que el vaso está medio lleno, seguimos teniendo en España. De manera que muchísimas gracias, lo primero, a Luis Antonio por haber aceptado hoy estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra el decano Manuel González. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Inditex y a Antonio Abril la colaboración con la universidad. La colaboración entre las universidades y las empresas generalmente no está exenta de dificultades. Existe cierta desconfianza, probablemente por las dos partes, pero actividades como esta muestran que no solamente es una colaboración posible, sino que es fructífera, yo creo, para las dos partes. Pero, desde luego, por la parte que me toca, estoy convencido que es muy interesante para la universidad, en particular para facultades como la nuestra, Economía e Empresa. Ya no solo por la posibilidad de ver cómo piensan o cómo actúan en lo que podría ser el otro lado, aunque yo creo que todos estamos del mismo lado, sino porque permiten organizar actividades como esta, que complementan, a mi juicio, a la perfección, lo que podrían ser las actividades más arregladas, por así decirlo, que suelen formar parte de los programas formativos que se ofrecen en las universidades. Desde este punto de vista, pues, tener la oportunidad de participar, pues, a veces del otro lado, donde estáis vosotros, donde están ustedes, en esta ocasión, en este lado, desde este lado de la mesa, en una actividad formativa como esta, donde se habla de un tema, a mi juicio, de tanta importancia, tanta relevancia, ya no solamente desde el punto de vista económico-empresarial, sino social también, me parece que muestra, es una buena muestra, de lo fructífero que puede ser la colaboración con empresas interesadas en este tipo de actividades como la responsabilidad social. Quería agradecer también a Marta, por supuesto, el extraordinario papel que está haciendo, en particular con la cátedra, también con otras actividades que lleva a cabo en la universidad, pero en particular con la cátedra, y, como no, también a Antonio por haber accedido a venir a darnos una charla que, no dudo, que será muy interesante. Muchas gracias a todos también por estar aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Yo, por mi parte, muy brevemente, estoy absolutamente orgulloso del compromiso con la diversidad en general y con el compromiso con la discapacidad que tiene esta universidad. Y yo creo que tengo motivos para estarlo y que seguro que es un sentimiento compartido por muchos, bueno, seguro que por todos los que estáis aquí y por muchas otras personas que sienten ese compromiso. Yo siempre digo que el tema de la discapacidad no es un tema que afecte solo a determinadas personas y a sus familias. Es un tema de toda la sociedad y, por consiguiente, hay que darle una respuesta desde un compromiso global de la sociedad. Y eso es precisamente lo que yo creo que está haciendo esta universidad. No está aquí la vicerrectora de Responsabilidad Social y no está el rector, pero yo un poco voy a tratar de cubrir su ausencia. Fruto de ese compromiso de la universidad con la discapacidad es el programa Espazo Compartido, que seguro que conoceréis, que es una iniciativa conjunta de la vicerrectoría de Responsabilidad Social y del Consejo Social dirigido a facilitar la formación universitaria de personas con discapacidad cognitiva leve y que se hace posible gracias a la financiación generosa del Grupo Banco Santander, concretamente a través de Santander Universidades y de la Fundación Universia. En esa línea de compromiso, pues en su día hicimos unas jornadas sobre discapacidad e inclusión en el ámbito universidad-empresa. Fruto de esas jornadas es esta publicación que yo tengo en este momento en la mano. Hay un capítulo que está redactado precisamente por nuestro conferenciante hoy, Antonio Luis Martínez Pujalte. Yo tengo el honor de haber podido hacer el prólogo. Y hay también un artículo de la vicerrectora de Responsabilidad Social, de Araceli Torres. Voy a leer unas frases de su intervención. Dice, el Plan Estratégico UDC 2020 recoge como principio de actuación de la Universidad de La Coruña el fomento de una cultura de no discriminación y propugna que el acceso universal a la educación debe de regirse exclusivamente por criterios de mérito y capacidad. Esta declaración de principios nos obliga a trabajar para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas a acceder a la enseñanza superior con garantías de igualdad. Entendemos que una universidad comprometida y socialmente responsable no solo tiene objetivos docentes, científicos o de transferencia del conocimiento, sino también sociales. En el año 2004, tres años antes de la publicación de la reforma de la Ley de Ordenación Universitaria, nuestra institución se enriqueció con la puesta a marcha de una unidad dedicada especialmente a atender a los miembros de la comunidad universitaria con necesidades especiales derivadas de la discapacidad o de otras formas de diferencia frente a la población mayoritaria. Esta unidad de atención a la discapacidad tiene como principal cometido facilitar la plena inclusión del estudiantado, del profesorado, del personal de administración y servicios que por razones psíquicas, físicas, sensoriales o socioculturales presentan dificultades asociadas a su discapacidad. La actividad de este servicio universitario está dirigida actualmente a vencer las barreras externas e internas que hacen más complejo el acceso a la educación superior o al desarrollo del puesto de trabajo en condiciones de máxima igualdad. Es decir, un profundo enfoque de atención y compromiso con la discapacidad, primero en el ámbito de la formación en la educación superior y luego en un puesto de trabajo en condiciones de máxima igualdad. Es decir, si no es fácil la formación universitaria de las personas con discapacidad, en general la educación, la formación de las personas con discapacidad, evidentemente no es nada fácil tampoco su empleabilidad. Fijaos que según el informe del Instituto Nacional de Estadística, el empleo de las personas con discapacidad 2016, Galicia es la comunidad autónoma con la tasa más elevada de población con discapacidad de toda España y en donde a su vez se presenta la menor tasa de actividad y empleo de las personas con discapacidad. Es decir, que yo creo que está absolutamente justificado que esta universidad tenga un verdadero compromiso con ese tema. Antonio Luis, nuestro conferenciante de hoy, es director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe-Apsa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, una universidad pública. Para los que no estéis familiarizados con la estructura del Grupo Inditex, pues deciros que Tempe es la sociedad del Grupo Inditex que se encarga de la fabricación de calzado y de complementos, fundamentalmente bolsos. Y como parte un poco de la preocupación y compromiso social del Grupo Inditex, pues es una empresa que desarrolla diversas actividades de compromiso social y una de ellas es esta cátedra que tiene mucho que ver con nuestra Cátedra de Sostenibilidad e Innovación Social. Nosotros le llamamos la Cátedra Hermana, la Cátedra Hermana en la Universidad de Elche, el proyecto de APSA, y que junto con Espazo Compartido configura un núcleo de actividades que yo creo que refleja ese compromiso y nuestra intención de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Hace o desarrolla el título de experto universitario en tareas auxiliares en tienda. Yo he participado, este año no lo voy a poder hacer por un tema de calendario, pero he participado en la entrega de diplomas ya de dos promociones y son cosas que te quedan grabadas, me quedó grabada concretamente aquella expresión, más que expresión, aquel grito de aquella alumna, Antonio, me acuerdo del nombre, cuando dijo, yo puedo, yo puedo. Y ese yo puedo lo dijo con una convicción y con una fuerza, pues que son de esas cosas que te quedan grabadas. Naturalmente que pueden, naturalmente que pueden, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que conseguir. El objetivo de la Cátedra es impulsar la investigación y la formación en el ámbito de la discapacidad con la finalidad, sobre todo, de promover la inserción laboral de las personas con diversidad funcional. Esto es importante. Es decir, todos los proyectos de ámbito social que desarrolla el grupo INDITES tienen que ser proyectos sostenibles por sí mismos, rentables. O sea, proyectos que en sí mismos den beneficios y, por tanto, sean sostenibles. Y todos los que tienen relación con la educación o la formación van dirigidos a la inserción laboral. Es decir, nosotros en Tempe, en esta cátedra, decimos en el proyecto que desarrolla también el grupo INDITES de tiendas for and from, especialmente pensadas para personas con discapacidad, tanto en la atención a la clientela como en la clientela en sí misma, nosotros decimos que el objetivo de inserción laboral se cubre cuando esas personas pasan de esos proyectos a desarrollar una actividad profesional normal, adoptadas sus condiciones, pero normal, pues en una empresa y fuera de un proyecto que tenga ese matiz de compromiso funcional a favor de la diversidad. Y APSA, pues es una entidad del tercer sector que, leo aquí, cuál es su objetivo, acompañar y apoyar para mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Bueno, o sea que de alguna manera, pues estamos hablando de proyectos de colaboración universidad-empresa-tercer sector, que sabéis que es algo en que insistimos mucho en la cátedra porque pensamos que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la sociedad española o desde luego tiene mucho que mejorar es en los temas de colaboración entre universidad-empresa y en este caso también en el ámbito del tercer sector. Unir fuerzas, esfuerzos y crear sinergias en estos proyectos es absolutamente rentable y genera, pues, un aumento exponencial de los efectos del impacto en la sociedad y la mejora de la situación social. Por lo demás, Antonio Luis es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que fue el primer decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas entre 1997 y 2000. Ha ampliado estudios en las universidades de Múnich y Edimburgo y ejerció también su labor docente como profesor invitado en las universidades de Navarra, Budapest, en la Austral de Buenos Aires y en la de Piura, en Perú. Es autor de cuatro libros y de más de 60 artículos en revistas científicas y libros colectivos. Ha prestado atención a diversos ámbitos de investigación, tales como la teoría general de los derechos fundamentales o el estudio de los sistemas electorales y los mecanismos de participación ciudadana, pero desde hace más de diez años su línea de investigación principal es el derecho de la discapacidad, tal y como se pone en manifiesto en su último libro Discapacidad y derechos fundamentales, así como en el reciente libro colectivo que ha coordinado Nuevos horizontes en el derecho de la discapacidad hacia un derecho inclusivo. Es patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, como ya ha dicho, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, TEMPE-APSA y además ha ejercido también diversas responsabilidades públicas, entre ellas la de director del gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España entre 2002 y 2004 y teniente de alcalde de Acción Social del Ayuntamiento de Elche entre 2011 y 2015. Es decir, yo no sé si se pueden desarrollar actividades más variadas en ámbitos de la universidad, de la empresa privada, de la empresa pública, de la administración pública, del Gobierno central de España, del Gobierno local, del Ayuntamiento de Elche, etc. Desde luego, no sé si nos lo sabrá contar, vamos a ver, pero experiencia variada la tiene y mucha. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Es un lujo y una satisfacción para la cátedra y te escuchamos. Yo quisiera, en primer lugar, expresar mi más sincera gratitud a la Universidad de La Coruña por la invitación a pronunciar esta conferencia y, en especial, a la Cátedra Inditex de Sostenibilidad, a su directora, Marta Rey, y al presidente del Consejo Social, don Antonio Abril, y muchas gracias también al decano por acompañarnos esta tarde. Y, con el permiso de la mesa, yo me voy a poner de pie y voy a hablar más bien. Me gusta más desarrollar las conferencias, pues es un espacio que permita más la interacción y, por tanto, me pondré de pie y creo que tengo un micrófono para ello. ¿Se oye, no? Bien, yo voy a desarrollar esta conferencia en dos partes. Primero, la primera parte es una parte más teórica, en la que voy a hacer algunas reflexiones sobre el empleo, sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad intelectual y una segunda parte más práctica en la que contaré, concretamente, qué estamos haciendo en mi universidad, en la Universidad de Miguel Hernández, con esa finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Y, si hay tiempo y todo funciona, pues terminaremos con el testimonio, con un vídeo que recoge el testimonio de un alumno nuestro que ya ha logrado su inserción laboral, que fue uno de esos alumnos a los que don Antonio Abril el año pasado le dio el diploma. He titulado esta conferencia Vencer las barreras. Esto, no, esto... ¿Por qué? Va un poco al revés. Ahora, ahora, sí. Bien, es que no sé si le estoy dando bien también, pero he titulado esta conferencia Vencer las barreras porque yo creo que es evidente y tenemos que comenzar por esa constatación que existen importantes barreras para la inserción laboral de las personas con discapacidad en general y de las personas con discapacidad intelectual en particular. Y eso lo refleja esta tabla, estos datos, que esta gráfica lo que recoge es una comparación entre la tasa de empleo de la población con discapacidad y sin discapacidad, distinguiendo después entre los diversos tipos de discapacidad. La tasa de empleo, como muy bien sabéis, es el porcentaje de personas entre 16 y 64 años que tienen un puesto de trabajo. En el caso de la población sin discapacidad, esa tasa de empleo es del 62,8% en España. Los datos son del último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación 11 y en cambio, perdón, me he ido otra vez, me he ido atrás. En cambio, la tasa de empleo de la población con discapacidad es muchísimo más baja, es del 25,3%. Pero si diferenciamos entre los distintos tipos de discapacidad, no todos están puestos los textos, pero en fin, las personas con discapacidad auditiva tienen una tasa de empleo del 45,1%, las que tienen discapacidad visual del 40,1%, las que tienen discapacidad física del 31,7%, las personas con discapacidad intelectual tienen una tasa de empleo del 20% y todavía, en una situación peor que las personas con discapacidad intelectual, en el punto más bajo de esa barra se encuentran las personas con discapacidad psicosocial o enfermedad mental que tienen una tasa de actividad de sólo el 14,3%. De cada cinco personas, entre 16 y 64 años con discapacidad intelectual, tiene un puesto de trabajo. Y yo creo que eso es una situación injusta y que es una situación que debemos corregir. Es injusta porque significa que las personas con discapacidad intelectual tienen menos oportunidades, dado que el empleo es el principal vehículo para alcanzar la plena igualdad de oportunidades, para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades, y es el principal cauce para participar en la sociedad y para alcanzar una vida digna. Y las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades para tener oportunidades, para poder participar en la sociedad y para poder tener una vida digna. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? Pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y yo voy a esbozarlo de una manera muy rápida en esta sesión, pero creo que es importante que una cosa importante que tenemos que hacer es que tenemos que impulsar cambios legislativos. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión que me ha dado la impresión que ha sido demasiado positiva que planteaba Marta en su intervención inicial. A mí me parece, realmente llevamos, ha citado Marta Lalismi de 1982, pero en realidad las medidas para promover la inserción laboral de personas con discapacidad empezaron antes. La primera norma jurídica que establece incentivos a la inserción laboral de personas con discapacidad, de lo que entonces se llamaba Minus Válidos, es una ley franquista, es del año 70, 73 creo exactamente. Bueno, llevamos 45 años con un modelo de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad que yo creo que no ha funcionado y que se encuentra ya agotado. ¿Por qué? Es verdad que se han conseguido cosas, es verdad que hay más personas con discapacidad empleadas que hace 45 años, obviamente, es verdad que ha habido en nuestro país, por suerte, importantes agentes sociales que han hecho mucho por la discapacidad, como la ONCE y el Grupo Social ONCE, que citaba Marta, pero creo que el modelo no ha funcionado y los datos lo reflejan. Y no ha funcionado, ¿por qué? Uno de los principales instrumentos para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad que tenemos en nuestro país es la cuota de reserva. Es decir, que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contratar al menos a un 2% de personas con discapacidad. Bueno, yo creo que este es un instrumento muy útil y es un instrumento justificado, muy justificado, porque es una medida de acción positiva para incentivar la inserción laboral de un colectivo que tiene dificultades en esa inserción, pero yo creo que está mal regulado y mal aplicado. Está mal regulado, en primer lugar, porque se aplica a muy pocas empresas. Empresas de más de 50 trabajadores en España son solo el 8%. Hay que reconocer que en las pequeñas empresas no se pueden establecer, en las empresas muy pequeñas no cabría establecer obligaciones de este tipo. Pero por poner algunos ejemplos, la obligación de contratar a personas con discapacidad en otros países europeos, en Austria, es para las empresas que tienen al menos 25 trabajadores. En Francia, 20 trabajadores. En Alemania, 16. En Italia, 15 trabajadores. Pues yo creo que este es un camino que hay que seguir. La cuota, además, en España es muy baja, es del 2%. Por volver a la comparación, en Alemania es el 6%. En Italia es el 7%. Es un trabajador en las empresas entre 15 y 35 trabajadores, dos entre 36 y 50, y el 7% en las empresas con más de 50 trabajadores. O sea que habría que mejorarla. Pero además es que encima de que es una cuota baja, etcétera, etcétera, encima se aplica mal, porque se hace lo que se llama el redondeo a la baja. Es decir, que una empresa que tiene hasta 99 trabajadores solo tiene la obligación de contratar a una persona con discapacidad. No empieza la obligación de contratar el segundo hasta que no tienes 100 trabajadores. Eso no es lógico. Quizás sería más lógico que se permitiese una fracción. Yo que sé que, por ejemplo, una empresa con 75 trabajadores tuviera que contratar trabajador y medio, es decir, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Pero es que además en España ni siquiera se computa la jornada laboral a efectos de calcular la cuota de reserva. Es decir, que una empresa de 50 trabajadores o de 99 trabajadores cumple con la cuota de reserva teniendo un trabajador que trabaje una hora a la semana. No se exige que sea tiempo completo. Basta con que haya un trabajador que tenga un contrato de una hora a la semana y eso ya cumple la cuota de reserva. Y luego hay un recurso muy fácil a las medidas alternativas. Es decir, las empresas pueden eximirse de esa obligación de contratar personas con discapacidad con medidas alternativas. Por ejemplo, con una subvención, dando una subvención a asociaciones que trabajan para la atención de personas con discapacidad. Pero eso yo creo que no es del todo acertado porque en realidad eso no está, no en todos los casos es algo que incentiva y que incrementa el empleo. Creo que habría que rediseñar las medidas alternativas que fueran medidas que efectivamente incrementasen las posibilidades de empleo y que se restringiesen a casos excepcionales. Y lo más gordo, lo más curioso de la cuota de reserva es que las sanciones por no cumplir la cuota de reserva son mucho más bajas que el coste de cumplirla. Con lo cual, por ejemplo, un empresario que la cuota, la sanción en su grado máximo que exige reiteración en la infracción está entre 3.000 y 6.000 euros. En cambio, la medida alternativa de dar una subvención es 9.000 euros por trabajador que se hubiera ido a contratar. Entonces la empresa lo que dice, pues yo, yo que voy a, pues, ¿por qué voy a cumplir? Si me ponen la multa es más barato que cumplir, ¿no? Con lo cual, es evidente que todo esto tenemos que cambiarlo. Igual que tendríamos que cambiar, yo no, yo esto lo voy a plantear de una forma menos clara, es decir, no tengo yo tampoco una posición completamente definida, pero yo no sé hasta qué punto los incentivos económicos que las empresas tienen para contratar a personas con discapacidad son realmente útiles. Es algo que mueve a contratar. Quizás habría que revisarlo también y convertir esos incentivos económicos realmente en subvenciones que fuesen destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo, a que fuesen destinadas a que los costes que puede tener para la empresa contratar a una persona con discapacidad, pues desde que tiene que realizar una adaptación física del espacio o poner un apoyo, si se trata de una persona con discapacidad intelectual, pues necesita quizás durante algún tiempo de ese trabajo el apoyo de un preparador laboral. Bueno, todo eso que son costes que la empresa tendría para que una persona con discapacidad pueda realizar adecuadamente su trabajo, pues lo que tendríamos que hacer es destinar esas subvenciones a sufragar esos costes. En todo caso, creo que hay que hacer cambios legislativos, creo que hay que revisar el modelo de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad y, de hecho, el CERMI ha reclamado ya reiteradamente una nueva ley de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Claro, por supuesto, yo creo que no todo se basa, no todo consiste en cambios legislativos. Creo que es muy importante realizar una tarea y, en ese sentido, pues la tarea que hace esta cátedra es muy positiva porque creo que es muy importante realizar una tarea de sensibilización de las empresas. Las empresas tienen que apostar por la inserción laboral de personas con discapacidad. Es una minoría muy relevante, es en torno al 9-10% de la población y, además, como ahora después diré, yo creo que contratar a personas con discapacidad merece la pena. Pero no carguemos tampoco toda la... no echemos la culpa de la situación únicamente a las empresas. Muchas veces las empresas no contratan a personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho... Algunos... Realizamos el año pasado un focus group con empresas del sector del calzado que es el sector más potente de la provincia de Alicante para ver qué barreras se encontraban en la contratación de personas con discapacidad. Y lo que principalmente nos decían es que no... Primero, que no tenían información y, segundo, que no sabían qué tareas podían desarrollar en concreto las personas con discapacidad intelectual. Claro, ahí eso lo que me lleva a afirmar es que es muy importante el papel de las familias, de las asociaciones, de las entidades sociales, por un lado, para realizar una función de intermediación, para ayudar a las empresas a tener a su disposición perfiles idóneos de personas con discapacidad y ayudarles a superar las dificultades, a superar el reto, contratar por primera vez a una persona con discapacidad siempre, y sobre todo si es una persona con discapacidad intelectual, siempre es un reto. Y hay que ayudar a la empresa en ese proceso. Y esa es una tarea fundamentalmente de las asociaciones. Y, por supuesto, hay que concienciar también a las personas, a las propias personas con discapacidad intelectual y a sus familias, de que ellos mismos tienen que trabajar para mejorar su empleabilidad, para tener la cualificación necesaria para obtener un puesto de trabajo. Tienen que salir de la zona de confort y buscar todas las oportunidades posibles de mejorar su formación. Yo el otro día estaba con una madre que tiene un hijo de 21 años con discapacidad intelectual y estábamos hablando a esta madre que había venido a verme para informarse sobre el programa del que ahora os hablaré que ofrecemos en la cátedra. Y yo le dije que aquí lo principal que hay que conseguir o lo principal que hay que el principal requisito para que le admitamos es que él quiera formarse. Esto es exigente. O sea, venir a la universidad para una persona con discapacidad intelectual yo conozco algún caso de alumnos nuestros que estaban graduados que antes de que se iniciase nuestro programa lo que estaban era haciendo todas las entidades sociales realizan una gran labor pero unas con más profesionalidad que otras y en concreto ahora me estoy acordando de una chica que lo que hacía todos los días era ir a un centro de una asociación y hacía manualidades. Claro, es mucho más cómodo hacer manualidades que venir a la universidad tener que estudiar y tener que hacer exámenes como hacen las personas con discapacidad intelectual que vienen a nuestro programa. Ahora es mucho más útil. Esta chica hoy es dependiente de una cadena de grandes almacenes vamos, concretamente de Hipercor lo que jamás habría soñado si se hubiera quedado haciendo manualidades en el centro. Por tanto, es importante también que incidamos sobre las propias personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué he dicho antes y voy a volver ahora a las empresas? ¿Por qué merece la pena contratar a personas con discapacidad? Bueno, esto lo debería decir mucho mejor el que está quien está en el otro lado en el mundo de la empresa. Pero bueno, por la experiencia que yo tengo del trato y formación a personas con discapacidad pues a mí me parece que es que contratar a personas con discapacidad merece la pena por muchísimas razones. Podríamos decir que en primer lugar merece la pena porque sobre todo para las empresas de más de 50 trabajadores al final cumplir la ley es interesante. Las leyes están hechas para que las cumplamos no para que las evadamos porque las sanciones son muy bajas. Entonces las empresas de más de 50 trabajadores tienen una obligación de cumplir esa ley. En segundo lugar aunque yo ya he dicho que no sé hasta qué punto esto es útil pero es verdad que la contratación de una persona con discapacidad está premiada con incentivos económicos y fiscales esta puede ser otra razón pero para mí la razón más importante es la tercera. Yo creo que las personas con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual en concreto tienen mucho que aportar a las empresas porque tienen dos condiciones que son muy importantes para el trabajo en un grado mucho más alto que los demás que es la motivación porque les cuesta llegar a tener un puesto de trabajo y cuando lo tienen están mucho más motivados y luego la resiliencia la capacidad de superar las dificultades las personas con discapacidad intelectual son personas que han sufrido a lo largo de su vida por ejemplo y sobre todo y yo he oído muchas veces contar esas experiencias a personas con discapacidad intelectual han sufrido el acoso en el colegio y eso es una esa vivencia la tienen todos y por tanto esa esas dificultades que han vivido les llevan a ser más fuertes y tener más capacidad para superar las dificultades indudablemente entre las personas con discapacidad como sin discapacidad hay en fin hay de todo no se pueden generalizar pero creo que en términos generales las personas con discapacidad tienen y sobre todo con discapacidad intelectual tienen dos condiciones que son la motivación y la resistencia frente a las adversidades en mayor grado que las que las demás personas y por tanto y eso es útil para el puesto de trabajo y eso hay que valorarlo y yo creo que eso es un aliciente para contratar por eso yo creo que también tener personas con discapacidad puede constituir un factor de competitividad por muy diversas razones porque también te da una imagen social etcétera etcétera creo que es muy importante una cuestión a la que hacía referencia antes don Antonio Abril y lo señalaba en relación con la universidad pero se puede aplicar igualmente a la empresa creo que es muy importante la integración de la diversidad esa sería otra de las razones por las que merece la pena contratar personas con discapacidad y luego al final todo eso se traduce y la universidad de Barcelona donde hay también una cátedra que se trabaja en temas de inserción laboral de personas con discapacidad en este caso una cátedra financiada por la fundación ADECO la universidad de Barcelona ha realizado un estudio empírico en el que demuestra a través de habiendo examinado un conjunto de empresas de Cataluña que por un lado la presencia de personas con discapacidad en la empresa genera un mejor clima laboral en la empresa y que al final repercute positivamente en los resultados económicos las empresas que tienen a trabajadores con discapacidad tienen mejores resultados económicos que las empresas que no tienen personas con discapacidad otra razón por la cual creo que es importante que las empresas contraten a personas con discapacidad es porque por la conciencia de la responsabilidad social en remediar una situación injusta y luego yo creo que el resumen de todo esto o muchas de estas cosas me llevan al final luego al final hay una razón que también yo la he visto la he visto en bueno pues en personas como el director de RSC de Tempe de la empresa Tempe con el que antes hablábamos Pablo González o en otras empresas de Elche que integran a personas con discapacidad y que han visto cómo funcionan las personas con discapacidad en la empresa al final tener a personas con discapacidad en tu empresa haber ayudado a personas con discapacidad te hace más feliz y por tanto no solo eres un buen empresario sino que además eres más feliz por eso por todas esas razones yo creo que contratar a personas con discapacidad merece la pena y que por eso es muy importante y es muy importante que este mensaje seamos capaces de transmitirlo y lo hagamos llegar a las empresas bueno ¿qué hacemos nosotros en Elche? y comienzo la segunda parte de mi intervención la parte más práctica ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? bueno como background como telón de fondo tengo que hacer referencia a que APSA y Tempe que ya han sido presentadas Tempe la empresa del grupo Inditex que realiza el calzado y los complementos de calzado para todas y los complementos para todos los formatos comerciales del grupo y que es una empresa radicada en Elche es una empresa es la primera la empresa de Elche es una empresa que tiene yo creo ya me pierdo porque cada día las cifras son distintas pero vamos creo que tiene ya más de dos mil trabajadores y APSA es la asociación la entidad de atención a personas con discapacidad intelectual más importante de la provincia de Alicante tiene presta servicios a alrededor de dos mil personas con discapacidad intelectual en sus familias y sus familias tiene unos trescientos profesionales y tiene sedes en distintos municipios de la provincia y además un principio que tiene APSA es que atiende a las personas con discapacidad durante todo el ciclo vital empiezan por la atención temprana tienen centros de atención temprana y tienen personas con discapacidad que ya se encuentran en una edad superior a la de jubilación por tanto sí y muchas de ellas han estado toda la vida porque APSA comenzó en 1962 pues bien estas dos entidades tienen una relación muy estrecha desde el año 2007 han empezado tempe empezó a hacer cosas a trabajar en proyectos con APSA y en esta cooperación hubo dos hitos muy destacables el primero de ellos es se ha hecho también referencia a este proyecto del grupo Inditec la creación de una tienda for and from en Elche que las tiendas for and from son referentes en la accesibilidad y además son tiendas que tienen la totalidad o una parte muy alta de su plantilla son personas con discapacidad en el caso de la tienda de Elche pues hay personas con discapacidad física personas con discapacidad sensorial y entre ellos entre los nueve empleados creo que tiene la tienda de Elche pues hay cuatro que son personas con discapacidad intelectual y esas personas procedían APSA prestó un apoyo muy importante en este caso en la creación de esta tienda y en la y en las personas con discapacidad intelectual que trabajan en la tienda de Tempe en la tienda for and from de Elche pues son personas que procedían de APSA y APSA ha prestado todo el apoyo necesario para la integración de esas personas en la tienda en el año 2013 APSA y Tempe decidieron dar un paso más y con la idea de que no sólo pudieran beneficiarse de esta formación pues esas pocas personas que podían ser contratadas en la tienda sino ampliarlo y además de esta manera ofrecer personas formadas personas con discapacidad intelectual formadas al resto de las industrias del calzado de Elche como ya he dicho antes nuestro principal sector industrial pues en el año 2013 Tempe y APSA pusieron en marcha un curso de auxiliar de tienda y paquetería un curso que inicialmente era un curso relativamente corto se trataba de se impartía en las instalaciones de Tempe era un curso de 250 horas completado por 150 horas de prácticas en empresas y en las tres ediciones que este curso se desarrolló pues tuvo cada año ocho alumnos y la experiencia de estos cursos fue muy positiva y algunos de los alumnos pues tuvieron un trabajo después de completar el programa y finalmente en el año 2015 APSA y Tempe decidieron dar un paso más y entonces fue cuando vinieron y hablaron conmigo bueno ya yo con APSA también tenía relación por otros motivos APSA lleva trabajando en la Universidad Miguel Hernández de hace tiempo por ejemplo la reprografía de la Universidad Miguel Hernández la tiene un centro especial de empleo de APSA en el que casi todas las prácticamente todas las personas que hacen las fotocopias y que se ocupan de las cuestiones relativas a edición etcétera no solo fotocopias edición hacer folletos hacer carteles en la Universidad Miguel Hernández son personas con discapacidad sensorial física y principalmente discapacidad intelectual bueno pues yo ya conocía APSA el caso es que APSA vino a hablar conmigo bueno y pusimos en marcha esa foto recoge el momento de la firma del convenio con el rector de nuestra universidad pusimos en marcha la cátedra de discapacidad y empleabilidad en la Universidad Miguel Hernández con dos áreas de trabajo por un lado la investigación en este momento estamos desarrollando una investigación por eso hablaba antes del focus group sobre las estrategias para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y luego la formación y dentro del área formativa o dentro de ese cometido de formación pues nuestro nuestra apuesta principal que va muy en la línea de lo que está haciendo aquí el programa espacio compartido de hecho nosotros vinimos antes de montar este programa nosotros vinimos aquí a ver lo que se estaba haciendo en la Universidad de La Coruña y fuimos también a la Universidad Autónoma de Madrid que es la pionera la primera que puso en marcha en España un programa de formación en la universidad para personas con discapacidad intelectual es decir que aprendimos de las experiencias de otros y lo que hicimos fue crear un programa de formación para el empleo para personas con discapacidad intelectual que se desarrolla en la universidad y que concluye con un título que se llama título de experto universitario en tareas auxiliares de tienda al principio lo hicimos con 400 horas pero hemos incrementado y ahora actualmente se trata es un programa de 700 horas de docencia terminadas completadas por 200 horas de prácticas en empresas es decir los alumnos están en la universidad desde septiembre hasta abril y luego en mayo y junio realizan las prácticas en empresas y están en la universidad de 9 de la mañana a 2 y media que tienen sus clases entre algunas de las asignaturas que tenemos pues son asignaturas relacionadas pues algunas con la formación laboral general como prevención de riesgos laborales o formación e orientación laboral que es al lado y yo otras relacionadas específicamente con el sector de tienda y muy orientado sobre todo al sector del calzado y textil porque es el principal yacimiento de empleo en nuestra provincia y esa foto recoge una experiencia muy interesante que es que tenemos una asignatura que se llama actividad física aplicada que consiste en utilizar la actividad física para desarrollar las habilidades y competencias que queremos formar en el resto del programa no es hacer deporte es utilizar el ejercicio físico como medio por ejemplo para mejorar las competencias de trabajo en equipo o para mejorar las competencias relacionadas con capacidad de concentración etcétera etcétera tenemos tienen también inglés y este y el año pasado decidimos crear un segundo programa y ahora tenemos dos programas que los impartimos alternativamente es decir un año se da uno de los programas y el año siguiente el otro de forma que los alumnos pueden hacer los dos o no o decir yo con uno me contento el otro programa es de tareas auxiliares de oficina en ese programa pues algunas de las asignaturas que son de formación laboral general por ejemplo prevención de riesgos laborales formación de orientación laboral o la de actividad física aplicada coinciden otras asignaturas cambian otras asignaturas van orientadas al área de oficina como por ejemplo reproducción y archivo operaciones básicas de comunicación tareas informática aplicada a tareas de oficina etcétera etcétera y quiero señalar también que el año pasado otro reto que nos planteamos porque no sé continuamente nos planteamos qué más podemos hacer pues el año pasado dijimos ¿y por qué? nuestros alumnos que son alumnos universitarios ¿por qué no se benefician también del programa Erasmus? y entonces hicimos un intercambio juvenil no es no un Erasmus de un año completo como hacen pero hicimos una acción Erasmus que fue un intercambio juvenil hicimos un intercambio juvenil con una asociación de personas con discapacidad intelectual de Irlanda y vinieron durante una semana un grupo de irlandeses a nuestra ciudad a Elche y después fuimos nosotros durante una semana a Dublín este año lo hemos repetido lo que pasa es que este año lo hemos hecho con Italia y concretamente esta conferencia la metí casi con calzador porque mañana me vuelvo a Elche y el sábado por la mañana nos vemos a Italia o sea es justamente el sábado por la mañana empezamos nuestro intercambio bueno quiero decir que esto ha sido una experiencia enormemente interesante la idea en este lógicamente estos viajes incluyen visitas culturales o incluyen actividades de ocio pero fundamentalmente son viajes formativos en los que tenemos sesiones académicas sobre todo para comparar la situación de personas con discapacidad intelectual en los distintos países y las distintas oportunidades de empleo que se les ofrecen y ha sido una experiencia muy positiva y muy provechosa porque las personas con discapacidad intelectual tienen la discapacidad intelectual consiste fundamentalmente en la dificultad para adaptarse a situaciones nuevas y obviamente un viaje supone estar de forma continua teniendo que adaptarse a situaciones nuevas con lo cual es una extraordinaria ocasión para formar las habilidades adaptativas y por otro lado además ha sido muy interesante porque les ha permitido intercambiar experiencias con jóvenes con discapacidad intelectual de su misma edad de otro país europeo y eso ha sido muy positivo ha sido muy positivo para ellos y ha sido también muy positivo para nosotros para los que los profesores y los que dirigimos y los que estamos al frente de este programa y de la cátedra porque nos ha ayudado también a aprender y a ver cosas nuevas y con ello quiero bueno concluir pues señalando un poco cuáles son las lo decía también en esas jornadas que se recogen en el libro del que hablaba antes Antonio Abril ¿cuáles son las que supone para las personas con discapacidad intelectual y para todos ¿qué supone el que se les el que haya una formación universitaria para personas con discapacidad intelectual? pues supone primero que el primer beneficio es para la comunidad universitaria en su conjunto esto propicia que la universidad se convierta en un entorno inclusivo ayuda a los estudiantes a aceptar la diversidad y de hecho nosotros contamos con estudiantes de otros grados de la universidad con estudiantes de psicología con estudiantes de derecho también que colaboran de actividad física y de ciencias de la actividad física y del deporte en la asignatura de actividad física aplicada que colaboran en la docencia o en de algún modo colaboran en las distintas asignaturas y eso es interesante y al final pues poco a poco la universidad va sabiendo que nosotros estamos ahí y por ejemplo el año pasado pues fuimos invitados expresamente el año pasado se celebró el congreso de estudiantes de relaciones laborales en elche el congreso nacional y los organizadores del congreso quisieron que de manera expresa nos invitaron porque querían que nuestros alumnos participasen en el congreso y de hecho participaron asistieron a algunas de las sesiones del congreso y bueno porque ya se va conociendo en la universidad que estamos ahí y eso yo creo que es un aprendizaje para todos por supuesto para las personas con discapacidad intelectual en sí mismas pues indudablemente este programa es extraordinario porque mejora su autoestima y sus habilidades sociales de una manera decisiva este es el aspecto más importante y el que nosotros hemos podido ver durante estos años hay una cosa fundamental y es que la universidad queramos o no vamos queramos o no lo queremos pero a veces pensamos que no es que ha perdido prestigio como institución pero sigue siendo una institución muy apreciada y para una persona con discapacidad intelectual sentirse alumno universitario es enormemente importante y eso eso es una gran ayuda les ayuda enormemente a mejorar su autoestima y sus habilidades sociales y comienzan a verse a sí mismos como personas como estudiantes universitarios más que como personas con discapacidad desde luego pues esto esa mejora de las habilidades sociales y adaptativas se ha dado muy especialmente como os decía durante la experiencia del intercambio es muy importante también poner realidad que nuestros alumnos siguen el régimen normal de la universidad es decir que tienen clases de diferentes asignaturas con diferentes profesores que tienen un horario que tienen exámenes etcétera etcétera y eso eso también ayuda en una gran medida a mejorar sus habilidades adaptativas por supuesto este bueno esto la foto es de nuestra llegada a Dublín el año pasado otro de las ventajas de un programa de esta naturaleza es que pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual infraestructuras y servicios que la universidad ofrece como por ejemplo la biblioteca o instalaciones deportivas a las que de otra forma no tendrían acceso nuestros estudiantes son usuarios de la biblioteca quizás no van a sacar un libro de no sé de macroeconomía pero en nuestra universidad también hay libros la biblioteca también tiene libros de lectura libros clásicos libros de literatura novelas etcétera etcétera y nuestros alumnos los usan son usuarios de la biblioteca y finalmente este programa incrementa las oportunidades de tener un puesto de trabajo nosotros no es que es muy difícil el empleo de las personas con discapacidad intelectual pero tenemos experiencias positivas y vamos consiguiendo inserciones laborales voy a dar un dato uno podría decir ah pues para eso uno podría pensar que es un dato muy bajo bueno es más alto que la media con lo cual ya eso lo hace importante nosotros tenemos un 30 en el entorno de un 35% de inserción laboral nuestros alumnos de estas tres promociones hemos conseguido insertar laboralmente ya al 35% bueno es un dato bajo desde luego si se compara con la media no es el doble es prácticamente el doble hay que seguir trabajando pero bueno vamos abriendo camino tenemos alguna experiencia muy positiva por ejemplo un chico que el año pasado hizo prácticas y al día siguiente en una cadena comercial importante y al día siguiente voy a decirla porque lo positivo hay que decirlo Carrefour y al día siguiente de acabar las prácticas le llamaron para hacerle un contrato de un año y está trabajando en Carrefour o sea había claro las prácticas el hecho de que hagan prácticas en las empresas también es un paso muy importante para que luego puedan conseguir esa inserción laboral y si hay tiempo pues quiero concluir dándole la palabra a Cristian que es un alumno que hemos tenido que ha hecho los dos programas hizo el año pasado el programa de tareas auxiliares de tienda y este año ha hecho el programa de tareas auxiliares de oficina y nos va a contar un poco su propio testimonio espero que se vea y se oiga bien es Cristian Sánchez tengo 29 años y soy una persona con discapacidad intelectual quisiera agradecer a APSA por contar conmigo para este acto tan importante para nosotros como es la presentación del nuevo calendario solidario 2018 en el cual he tenido la ocasión de participar mi recorrido en la vida ha tenido luces y sombras cuando dejé la seguridad del colegio de primaria y entré en el instituto me sentía un poco discriminado por mis compañeros simplemente por tener discapacidad me insultaban y era el centro de todas las burgas yo me sentía más conmigo mismo porque quería ser como los demás quería salir de fiesta y tener amigos como aquel chico de mi edad yo todo me lo callaba hasta que un día uno de los profesores me encontró en mitad del paciente yo no podía más yo nunca quiso contar nada por el miedo a lo que podía pasar después este profesor me ayudó mucho les explicó a mis compañeros que simplemente por tener una discapacidad no hay motivo para juzgar ni insultar a ninguna persona desde ese momento mis propios compañeros empezaron a pasar por mí y a ayudarme empecé poco a poco a sentirme algo mejor después del instituto mis padres empezaron a hacerse preguntas ¿qué iba a hacer de mí? ¿dónde iría? ¿estaría bien? ¿sería feliz? estaban preocupados por el día de mañana descubrimos una asociación de mi ciudad el CHE llamada Tamarí donde se hacen actividades de jardinería como a mí me gustó mucho la jardinería pensaron que estar allí sería una buena decisión estuve haciendo talleres de jardinería de jardinería conocí a muchos compañeros allí no me miraban raro ni ponían malas caras pero tras tres años haciendo lo mismo y sintiéndome capaz de hacer más cosas de las que me decían pensé que me miría bien un cambio se lo comenté a mis padres pero tuve que esperar la situación no cambiaba yo me sentía muy agobiado nervioso frustrado impotente porque no estaba a gusto en ese sitio yo necesitaba ir a más entonces conocimos una asociación que iba a instalarse en el CHE llamada APSA mis padres me preguntaron si realmente quería el cambio porque tanto ellos como yo teníamos miedo a repetir la horrible experiencia del instituto en el 2013 decidí apostar por mi futuro me llené de valentía y determinación apoyado por mis padres y en especial por el gran apoyo de mi abuelo entre un APSA en concreto en el centro de Camilo Vereros allí me encuentro con gente nueva y para mi sorpresa con dos viejos amigos del instituto esto me hizo las cosas más fáciles para relacionarme con el resto de compañeros descubro en Camilo Ver un ambiente completamente distinto era nuevo alegre y super tranquilo donde íbamos a aprender contenidos nuevos a respetarnos a ser solidarios con nosotros mismos y lo mejor a prepararnos para encontrar un empleo donde íbamos a aprender contenidos nuevos a respetarnos a ser solidarios con nosotros mismos y lo mejor a prepararnos para encontrar un empleo no me lo podía creer era lo que yo soñaba durante años y por fin lo había encontrado por primera vez me encontraba en mi sitio y a partir de aquí mi vida cambió completamente empiezo a formarme en un curso de ayudante de auxiliar administrativo con mi profesora Adriana que se encuentra por aquí presente a la cual le tengo muchísimo cariño la considero mi amiga y mi guía este curso completamente distinto a lo que yo había estudiado me encantaba más tarde aparece un curso organizado por Apsay Tempe de auxiliar de dependientes de tiendas y sin dudar me apunto en ese nuevo curso me enfrento a la vida real un nuevo reto ya que tengo prácticas en tiendas reales y muy importantes como son Picodinos Tempe y gusta fue una gran experiencia nunca creí que a una persona con discapacidad intelectual se le pudiera dar la oportunidad que se nos dio estábamos en una tienda y no como el cliente sino como dependientes terminadas estas prácticas en las tiendas sigo mi camino convencido de que tarde o temprano y con esfuerzo encontraré un empleo vuelvo de nuevo a Camilo B y comienzo mis prácticas de ayudante de auxilio administrativo en este caso en el ayuntamiento de Elche en el centro proveniente de Carrub durante tres meses me encantó la experiencia sabía que iba por el buen camino era una oportunidad para dejar una buena imagen pero no solo mía sino de todas las personas con discapacidad intelectual no creáis que este camino que os cuento ha sido fácil este camino está lleno de retos inseguridades superadas frustraciones risas y llantos después de esta gran experiencia en las prácticas Carlos Ginés y María José Juan le dijeron a mis padres y a mí que pronto conseguiría un empleo y así fue fui contratado por la empresa Busta durante seis meses seguía sin creérmelo estaba en una nube yo trabajando con discapacidad ¿quién me lo iba a decir? termino termino el contrato y no me renuevan yo me vengo abajo pensando que algo había hecho mal me sentía realmente mal Fernando Romero me ayudó mucho explicándome que el contrato era para esos meses determinado estaba de apoyo a la tienda y que yo lo había hecho muy bien vuelvo de nuevo al centro Camío B y sigo formándome como auxiliar de administrativo y luego mi año sí, mi año 2017 un año en el que me han pasado muchas cosas en febrero me informan que me trasladan de prácticas de ayudante de auxiliar de administrativo a una de las fundaciones más importantes de nuestra ciudad Fundación Juan Perán de picolinos estaría aquí durante dos meses en prácticas en las cuales aprendí muchas cosas ya que tenía a varios compañeros que desde el primer día me dieron su apoyo y su amistad puse en práctica todos los conocimientos que había acumulado a lo largo de mi trayectoria estaba adicionado con esta oportunidad y ver que todos los compañeros me trataban como un trabajador más pasado el periodo de prácticas me informan que están súper contentos con mi trabajo y deciden contratarme durante dos meses pasan los dos meses de contrato y me dicen que están súper contentos conmigo pero que me dan dos meses de vacaciones el verano completo y que en septiembre se pondrían en contacto con APSA yo como soy un chico previsor y no quería quedarme en casa en julio me presento a las prácticas de acceso a la cátedra de discapacidad de empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández a finales de este mismo mes recibo una llamada esperada esto era emitido en la cátedra en ese momento me puso a llorar de emoción por fin podría cumplir otro de mis sueños sentirme universitario y con discapacidad que no es nada fácil pasé un verano genial muy motivado por lo que llegaba y orgulloso de mi mismo quisiera aprovechar la ocasión para agradecer al profesor Antonio Luis Martínez Pujarte y a Paco González director de RSC de TEMPE el haber colaborado con APSA para la creación de la cátedra de discapacidad y empleabilidad de la UMH en elche Antonio Luis Paco muchas gracias bueno en septiembre comienza mi andadura en la universidad me encanta ese ambiente conocí gente nueva y he hecho muy buenas amistades pero la cosa no acaba aquí a finales de septiembre recibo otra llamada super esperada era la fundación Juan Perán de Picolinos que me ofrecía un contrato indefinido si, si han ido bien indefinido mi vida como he dicho antes ha cambiado por completo estudio por las mañanas en la universidad y trabajo por las tardes y estoy muy feliz esto lo compagino con mis entrenamientos en el equipo de deportes sin adjetivos de básquet y fútbol sala de mi ciudad y un equipo para personas con discapacidad intelectual y hay más también toco el bombo en una de las bandas de mi ciudad en la placeración y gloria a la que aprecio muchísimo ya que desde el primer día me acogieron con los brazos proyectos el mes pasado me marcho a Cádiz con mis compañeros de equipo para participar en el campeonato de España de baloncesto para personas con discapacidad y aquí no sabéis que ganamos el campeonato hemos sido campeones de España como veis soy un chico muy ocupado pero a la vez muy feliz un año precioso lleno de logros y alegrías que me gustaría si me permitís dedicárselo a mi abuelo y a mi hijo mi guía mi todo se llamaba Pepito y derechadamente falleció hace dos semanas sin poder despedirme de él pero sé que allá donde esté se siente muy orgulloso de mí y yo seguiré con sus consejos siempre y para despedirme animo a las personas a este acto a que sigáis colaborando con APSA y dándonos las oportunidades para poder alcanzar nuestros sueños os pido que confiéis en nosotros y en nuestras capacidades y a vosotros a las personas con discapacidad animaros a que sigáis adelante aunque os encontréis obstáculos aunque el camino se complique porque con esfuerzo y entusiasmo podemos conseguir nuevos retos y llegar a la mitad muchísimas gracias a todos muy bien pues creo que era era un testimonio bonito para cerrar porque es muy emotivo efectivamente entre otras cosas porque había muerto su abuelo dos semanas antes estábamos en clase justo en el momento en el que se enteró pero yo quería ponerlo también porque creo que es un reflejo muy claro de lo importante que es para una persona con discapacidad intelectual por las dos cosas que ha dicho él ha hablado de sus dos sueños por una parte sentirse universitario es decir tener la posibilidad de tener una formación en el mismo entorno que las demás personas de su edad y por otro lado alcanzar tener un puesto de trabajo alcanzar su inserción laboral bueno yo con esto concluyo y si hay cualquier pregunta que queráis plantearme pues estoy dispuesto a vuestra disposición muchísimas gracias a todos una pregunta turno de intervenciones luego si una imagen vale más que mil palabras una imagen con palabras como la que hemos visto vale millones impresiona este chico comentaba al principio como en su instituto pues lo había pasado mal porque había sentido ese acoso y un profesor se dirigió a los alumnos les explicó la situación bueno hablaría con ellos me llama la atención que después de una conversación de un profesor los chicos recapacitaran tan rápido porque pienso si a veces bueno también lo comentabas de alguna manera al principio que a veces falta a lo mejor una proactividad por parte en este caso de la comunidad educativa otras instancias puede ser por sensibilizar a la población si al final hay que hacer un esfuerzo mucho mayor lo entiendo ya lo habéis comentado pero bueno hay iniciativas en ese sentido se está trabajando en fomentar eso en los colegios porque yo veo en los colegios por mis hijos también se les habla mucho de educación medioambiental o bueno alimentos sanos muchas cosas en temas de discapacidad no me suena nunca ha venido un hijo mío a casa diciéndome mira lo que me han contado si la coordinadora de universidad y juventud de la fundación 11 Isabel Martínez siempre dice en varias ocasiones en que he estado en ella que estamos que hemos avanzado mucho más en inclusividad en la universidad que en la educación primaria y secundaria y desde luego eso es un reto ha habido este año un enorme debate en España sobre todo en ciertos sectores sobre el tema de el mantenimiento y se reabre ahora de nuevo porque el otro día hizo unas declaraciones al respecto a la ministra de educación entonces el debate sobre si tiene que seguir habiendo centros de educación especial la idea claro yo ahora después diré mi posición pero vamos al final es un debate que está mal planteado porque desde luego si tenemos que convertir los colegios que ahora llamamos colegios ordinarios en centros inclusivos donde también puedan venir las personas con discapacidad con cualquier discapacidad también con discapacidad intelectual pues para eso lo que hace falta es una transformación muy potente de todo el sistema educativo y los profesores no están formados en atención a la discapacidad a los profesores de educación primaria y secundaria y entonces es un proceso que llevará tiempo que exigirá pues contar con profesorado especializado que apoye al profesorado al resto del profesorado etcétera etcétera pues hay con frecuencia acciones de presencia de las asociaciones de que algunos colegios pues hacen o institutos hacen alguna actividad conjuntamente con personas con discapacidad intelectual bien de una asociación o de un centro de educación especial pero hay muchísimo por hacer y desde luego la transformación del sistema educativo para que sea inclusivo es un reto pendiente mi opinión es que al final la meta a la que hay que llegar es a que todas las personas con discapacidad estén escolarizadas en los mismos colegios que las personas sin discapacidad pero es una meta que exige tiempo y que exige realizar pues como decía un esfuerzo de transformación del sistema educativo y y eso lo que pasa es que también creo que ese camino hay que empezar a andarlo si no empiezas a andarlo nunca llegas a la meta pero creo que hay que empezar a andarlo pero bueno indudablemente en la educación hay es un el otro día termino con esta anegotada pero en el intercambio que hemos hecho este año con un grupo de personas jóvenes con discapacidad intelectual italianos en la primera etapa de ese intercambio que fue cuando los italianos estuvieron en Elche hubo un hicimos un taller en el que les pedimos a cada uno que escribiese y luego pues hicimos una puesta en común como veían su pasado su presente y su futuro y fue común en los italianos y en los españoles hacer referencia prácticamente todos a experiencias de acoso a experiencias de de maltrato de como decía cristian de burlas de insultos por la discapacidad fue común que todos hicieran referencia a eso en su etapa escolar ¿alguna pregunta más? sí hola quería preguntar si se si se han establecido algún otro tipo de alianzas con las empresas pregunto básicamente vengo de Venezuela en la empresa donde yo trabajé desarrollamos un programa de inserción y formación laboral de personas con discapacidad precisamente porque la mayoría de las instituciones que formaban a personas con discapacidad era también en manualidades este tipo de cosas y al querer integrarlos dentro de la empresa pues notábamos que faltaba ese acercamiento con las empresas pues y desarrollamos una una formación específicamente para trabajos administrativos dentro de la organización en donde lo hicimos con alianza con una asociación de especialistas en en apoyo para personas con discapacidad apoyo laboral entonces me parece o sea es una experiencia súper enriquecedora cuando iba nombrando todas las las cosas por las cuales contratar o sea yo iba sintiendo en todo porque es así la motivación de esas personas es impresionante el compromiso de los demás trabajadores al momento de ver que todas estas personas están allí ellos mismos daban charlas de sensibilización dentro de la organización esto fue en el 2010 y aún hoy sigue el programa dentro de la empresa se ha también hecho alianza con otras empresas para que también participen y bueno o sea de verdad que es me pareció una experiencia muy enriquecedora y que es posible también realizar dentro de las organizaciones o sea no genera a ver si genera costo pero lo que recibe la organización y todos sus trabajadores supera muchísimo los costos estoy completamente de acuerdo con lo que me dice y nuestra principal alianza con las empresas viene desde luego nosotros tenemos un socio principal en la cátedra que es la empresa Tempe pero nuestra principal alianza con las empresas viene con el tema de las prácticas nosotros tenemos un montón de empresas colaboradoras y además cada año como tenemos los programas el de tienda y el de oficina no son prácticas idénticas y no tenemos las mismas empresas entonces el arco de empresas colaboradoras es más amplio y el principal instrumento para que las empresas se den cuenta de que una persona con discapacidad puede ser un trabajador de la empresa es las prácticas he contado el caso de este chico que lo contrataron al día siguiente de terminar las prácticas en Carrefour pero también tenemos una persona que hizo prácticas en Zara y a los pocos meses fue contratada en Zara también tenemos el caso de Cristian hizo prácticas en la fundación Juan Perán Picolinos y le contrató la fundación Juan Perán la fundación Picolinos es una empresa muy importante de calzado y tiene una fundación que desarrolla muchos proyectos sociales y él es un administrativo de la fundación pero claro empezó a él lo contrataron como consecuencia de que primero hizo prácticas entonces ese es un camino este año fuimos a una empresa importante del sector de la construcción a hablar con ellos la razón por la que fui a hablar con ellos fue que yo tengo amistad personal con el director general de la empresa y entonces les propusimos que cogieran a algunos de nuestros alumnos en prácticas y cuando hablé con la directora de recursos humanos de la empresa no lo veían de ningún o sea tenían un enorme un enorme miedo al final yo le dije bueno lo vais a hacer o no y me dijo bueno no lo vamos a hacer porque lo ha dicho el director general como le digo si fuera la decisión mía no entonces bueno pues hemos tenido en este caso he forzado he utilizado mi amistad personal para bueno a ver si como consecuencia vamos a enviar a esa empresa a uno de nuestros mejores alumnos a que haga prácticas ahí a ver si como consecuencia eso se dan cuenta en esa empresa de que no es tan difícil y de que se puede tener una persona con discapacidad intelectual les prestaremos un especial apoyo durante estas próximas semanas para que salga bien pero bueno la idea es que cada vez consigamos más empresas que se den cuenta y la mejor forma de darse cuenta es tener una persona práctica que se den cuenta de que es posible otra pregunta cuando bueno comentaba con mucha ilusión que había recibido la carta o la llamada que la habían aceptado en el curso universitario mi pregunta es que criterios utilizáis para hacer esta selección o qué tipo de pruebas o si os sobran plazas o si ¿cómo hacéis? bueno no nos sobran y en realidad y en realidad nos faltan y de hecho nuestra idea es tener 15 alumnos cada año de hecho en la primera promoción fue la única en la primera promoción fueron menos en la primera promoción tuvimos 13 alumnos en la segunda tuvimos 16 y en esta tercera hemos tenido 18 porque bueno pues porque había gente que merecía la pena y bueno hicimos ese esfuerzo pero en principio nuestra idea es tener un máximo de 15 por la atención muy personalizada que requieran y nosotros lo que hacemos para hay unos criterios básicos para poder ser alumno de un programa de este tipo son personas con discapacidad intelectual leve que por lo tanto hay dos cosas que las requerimos que son nociones básicas de lecto, escritura y cálculo una persona que tiene que saber leer y escribir y por lo menos sumar, restar multiplicar y dividir conducta social ajustada no podemos no tenemos la capacidad para poder tener gente que por problemas de otra naturaleza de enfermedad mental o lo que sea pues pudiera tener dificultades en su conducta social y autonomía personal en las actividades de la vida diaria y particularmente en el transporte una de las primeras cosas que le decimos a los padres es que no les lleven que no se les puede llevar a la universidad o sea tienen que ir por sus propios medios ¿no? lógicamente entonces y ya a partir de ahí hacemos una evaluación personal en la que procuramos de alguna manera valorar que es una persona que podría ser empleable en el futuro con la formación adecuada ¿no? y que va a poder desarrollar este programa con éxito ¿no? para no generar frustraciones ¿no? en una persona que al final hay que decirle a mitad de que no haya que decirle a una persona a mitad de curso no cambia de sitio porque no entonces procuramos evaluar eso ¿no? y abandono voluntario abandono voluntario ha habido ha habido alguno vamos en realidad en las tres promociones he dicho que en la primera promoción tuvimos trece ahí hubo dos personas que no se graduaron inicialmente empezamos con quince ahí hubo en la primera promoción hubo dos casos de problemas en las prácticas de problemas de conducta en las prácticas y por eso hubo que concluir anticipadamente las prácticas y no se graduaron eso no nos ha vuelto a suceder nos sucedió con dos alumnos en la primera promoción y abandono voluntario solo hemos tenido un caso de abandono voluntario en las tres promociones que llevamos que ha sido en esta promoción en esta promoción hubo una persona que pero muy fue un abandono voluntario muy pronto fue una persona que a las dos semanas no se adaptó no le gustó y se fue y entonces la sustituimos por otra que teníamos en lista de espera me imagino que todos estos chicos que entran en este programa tienen que haber cursado la ESO me imagino pero hay un desfase hablo de Galicia y en el caso nuestro soy la madre de un niño con discapacidad que está en una asociación los chicos cuando salen de la educación básica en un colegio ordinario tenemos los padres la disyuntiva de que puedan ingresar al instituto o que asistan a una asociación o un colegio de educación especial es un momento muy difícil para los padres y para toda la familia tomar la decisión yo en particular tuve que consultarlo evidentemente con los profesores que fueron los que más o menos me pudieron orientar un poco si era conveniente o no que el chico ingresara en el instituto si era lo más adecuado o no y yo me informé sobre qué tipo de asociaciones podía acudir para que él pudiera ingresar y de cierta manera pues continuar con su formación evidentemente las asociaciones no tienen ese tipo de formación tan formal como la tener la podrían recibir en la ESO estos chicos entonces sucede que una vez que terminan en estas asociaciones que es la edad máxima de formación que es a los 21 años hay como un desligue un desfase de qué va a pasar con estos chicos ahora ¿por qué? porque no han cumplido con la ESO formal y tampoco tienen muchas posibilidades a menos que sea dentro de un dentro de formación ocupacional o incluso dentro de la misma asociación de ingresar a poder continuar con su trabajo o a poder estar en esos centros entonces yo quisiera saber si a partir si la universidad aquí de Coruña en algún momento pues ha establecido relación con las asociaciones buscando este tipo de chicos que han salido o que están pronto a salir de lo que es la educación hasta los 21 años y que no están en la ESO formal para que también puedan beneficiarse de estos programas que también aun cuando ellos a lo mejor no saben leer y escribir tan fluidamente como los como otro tipo de perfiles de chicos si pueden hacer muchas labores laborales o sea pueden hacer muchas actividades laborales que pueden ser muy interesantes y podría ser una manera de que tanto la universidad la empresa y estas asociaciones pues que ya tienen un registro de chicos pudieran hacer un trabajo conjunto para que ellos también se integren y pues formar parte de este proyecto que a mí me parece fantástico y que yo ya llevo notas para plantearlas en mi asociación por supuesto porque me parece una manera muy interesante voy a hacer un breve comentario estamos luchando muchas madres y el director del centro donde yo tenía a mi hijo hasta este año por una formación dual es decir lo que es una parte de formación académica entre comillas adaptada a nuestros chicos y una formación práctica en una empresa es un trabajo muy duro porque tenemos evidentemente muchas trabas pero bueno creo que al final de cuentas podemos lograr podemos lograr algo y bueno mi pregunta era esa ¿qué pasa con ese desfase que hay? bueno yo una primera cosa es que para nosotros no exigimos ningún requisito de titulación es decir nosotros hay la mayor parte de las personas con discapacidad intelectual como además el sistema no les ofrece nada hoy decía la ministra de educación o ayer una cosa que es interesante es decir tenemos que hacer lo que sea tenemos que hacer las reformas legislativas necesarias para que las personas con discapacidad que realizan la ESO tengan titulen o sea al final tengan el título porque hoy no titulan hay muchos que no logran acabar la ESO y entonces bueno pues nosotros no lo exigimos y entre nuestros alumnos yo creo que hay son pocos los que tienen el grado hay alguno que sí pero son pocos los que tienen el título de graduado en ESO sobre la otra cuestión que planteaba vamos a ver cada caso es cada caso y posibilidades y hay muchas posibilidades hay muchas cosas que hay que mejorar pero desde luego también es verdad que el sistema ofrece diversos recursos hay personas para las que quizás lo idóneo es acudir a un centro ocupacional hay distintas distintas posibilidades yo desde luego lo que sí que digo es que un camino que hay que seguir trabajando y que yo creo que es un camino que ha llegado que va a ser muy importante en el futuro es para personas con discapacidad intelectual que reúnen ciertos habilidades como señalaba antes que no hace falta que lean a lo mejor con mucha fluidez pero sí tener lectoescritura etcétera pues hay que ir hacia ofrecerles una formación postsecundaria en las universidades adaptada a sus circunstancias de hecho en esa línea va en la universidad de La Coruña hay un programa de esa naturaleza muy parecido al que ofretamos nosotros que es el programa que se llama aquí espacio compartido y en España ya son en este momento en parte todo hay que decirlo gracias a que la Fundación 11 ha publicado una convocatoria de subvenciones y la Fundación 11 está activando esto pero bueno en España ya son más de 20 las universidades que tienen programas de formación para personas con discapacidad intelectual unos serán mejores otros serán peores cada uno tiene sus características el nuestro por ejemplo es quizás de los más especializados que hay el que da una formación más especializada pero hay unas 20 universidades que ofrecen programas para personas formativos para personas con discapacidad intelectual y yo creo que este es un camino que se va a ir implantando cada vez con mayor desarrollo y con mayor éxito muy interesante una pregunta más buenas tardes antes de nada quería agradecerle su iniciativa en la cátedra y que está dando tan buenos resultados y su concreción a la hora de exponer la conferencia quería poner de manifiesto únicamente una cuestión que tiene que ver con la ampliabilidad de las personas con discapacidad que la pata de las empresas es la que se está tocando en este caso aquí pero también que nos encontramos con que las administraciones públicas la reserva que tienen para el empleo público no se está cumpliendo y no sólo en el porcentaje de personas con discapacidad sino también en el concreto porcentaje de personas con discapacidad intelectual incluso cuando no se alcanza ese porcentaje que tendría que reservarse para la convocatoria siguiente no se hace así y tenemos aquí gente de plena de FADENGA plena inclusión Galicia que prácticamente tiene que hacer una revisión de cada convocatoria de empleo público que se hace para verificar que efectivamente los porcentajes el temario etcétera es ajustado a estas personas con lo cual las empresas tienen mucho mucha responsabilidad la sociedad en general pero también las administraciones públicas por esta cuestión que no quería que pasase solo en la pelota al balón de las empresas porque es la realidad con la que nos estamos en contra Sí indudablemente el tema del empleo yo no he también por nuestra perspectiva y por el ámbito en el que trabajamos yo no he tocado el tema del empleo público que también puede ser una forma de lograr el empleo de personas con discapacidad intelectual en el empleo público como sabéis pues la cuota en cada convocatoria de plazas para el acceso al empleo público deben de reservarse el 7% a personas con discapacidad de acuerdo con lo que establece el estatuto básico del empleado público y de ese 7% un 2% se debe de reservar a personas con discapacidad intelectual y efectivamente la propia ley establece que si esas plazas no se cubren acrecen a la siguiente convocatoria y a veces no se hace a veces las administraciones públicas no lo cumplen evidentemente yo creo que a mí me parece no sé si va a ser la última pregunta o si hay alguna más si hay alguna más la contesto pero bueno pero también una idea muy general pero yo creo que en estos últimos años hemos avanzado mucho en la inclusión social de las personas con discapacidad ha habido conquistas históricas muy importantes la más importante la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas aprobada en 2006 pero queda un larguísimo camino por recorrer y tenemos que saberlo que hemos mejorado pero hay que seguir queda mucho para lograr una sociedad auténticamente inclusiva bueno no hay ninguna pregunta más pues yo creo que ya podemos clarificar la sesión que ha sido interesantísima desde luego seguro que podemos estar aquí hablando muchas horas y planteando temas porque el tema es bueno ofrece toda una serie de matices desde el punto de vista de todo el ciclo de vida a mí me da mucho la atención el compromiso de APSA del ciclo de vida efectivamente es decir que es muy ambicioso pero que efectivamente el reto se plantea el reto inclusivo se plantea en todos los ámbitos del ciclo de vida con lo cual pues el tema es extraordinariamente complejo pero bueno hoy muchísimas gracias Antonio ha sido un verdadero placer y una satisfacción haberte escuchado yo creo que ha sido interesantísimo y nos ha llenado una perspectiva muy interesante como es el tema de discapacidad de inclusión de universidad de sistema educativo que hemos valorado también muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia reitero las gracias al decano espero que le haya gusto y que se aficione a nuestras conferencias en código abierto muchísimas gracias y podemos declarar cerrada la sesión pues muchas gracias gracias